¿Cuáles fueron los temas más importantes a tratar aquí? ¿Cuáles fueron los temas más importantes a la Comisión de Labor Parlamentaria, donde están los presidentes de bloque de todos los sectores representados en la Cámara, en las próximas horas nosotros vamos a reunir nuevamente esa Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a transmitirle las iniciativas que el Ministro vino a anunciar que llegarán en las próximas horas y bueno, vamos a fijar con ellos la modalidad día y hora de tratamiento de estas o otras iniciativas que puedan aparecer siempre vinculadas naturalmente con la cuestión de la Cámara. El señor Ministro de Economía ha venido a la Presidencia del Senado para traer el enunciado de las leyes o de los proyectos de ley que va a presentar a través de la Cámara de Diputados de la Nación para explicitar y al mismo tiempo para solicitar que hay dos iniciativas en la Cámara de Senadores, la ley de procedimiento de modificación al régimen penal sobre incumplimiento de los deberes tributarios y la otra referida a la ley de entidades financieras. Para impulsar su retratamiento por parte del cuerpo, porque están en este momento en tratamiento parcial, es decir, fueron venidas a comisión y archivadas. Hemos comprometido nuestros esfuerzos para que estas dos iniciativas sean tratadas por la Cámara de Senadores y al mismo tiempo esperamos o aguardamos el tratamiento por parte de la Cámara de Diputados de las restantes medidas para tratar nosotros en sesión especial o en sesión normal todos estos asuntos que requieren urgente tratamiento. ¿Se acuerda entre los bloques para este tratamiento? Bueno, vamos a impulsar una ronda de consultas, pero no podíamos hacerlo hasta no tener el temario, por lo menos, de estas iniciativas que ahora contamos con la información dada por el señor Ministro de Economía. Gracias. 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 Gracias.